Estamos con Gladys Abad, ella es directiva de la Asociación Nacional de Periodistas. Ella va a mostrar el caso que se está viviendo en el Colegio Jaén de Bracamoros y nos va a contar un poco más la información que ella maneja hasta estos momentos. Bien, muchas gracias. Saludarlos a todos los televidentes. Y bueno, sí, como mujer, como parte de la prensa de Jaén, ¿no? Y también como Bracamorina, exalumna de esta prestigiosa institución educativa, es mi preocupación mostrar lo que al parecer dentro de este colegio se pretende ocultar, ¿no? Y es el tema del consumo de drogas por parte de estudiantes y no solamente varones, sino este caso de dos jovencitas, que bueno, no vamos a decir los datos, pero que por conocimiento de una madre de familia, no muy preocupada, me supo poner al tanto, ¿no? Hoy hemos ido a la institución educativa con una madre de familia también por ver el caso de unas niñas que están siendo amenazadas con un arma blanca, o sea, con un cuchillo que le muestra a un compañero. Pero bueno, es el caso que ya se ha mostrado. Y por mi parte he tomado conocimiento del caso de drogas, ¿no? Esto no es un caso que viene de hace días ni semanas, sino hace más de un mes, por lo que la niña incluso que ha visto que sus compañeras al parecer han estado consumiendo sustancias tóxicas, ha empezado a ser amenazada, ¿no? El producto de ello habría tenido una crisis emocional y ahora ha sido referida a la ciudad de Chiclayo. Los padres de familia como que están muy temerosos de lo que le pase y sobre todo la preocupación porque no se ha hecho nada, ¿no? Ella ha pedido incluso de que la cambien de aula. La directora Ana Millones ha tomado un poco más de atención en este caso, pero tengo entendido que la señora Elica Ramírez, directora, como que lo ha dejado a la deriva o tal vez no le ha importado, ¿no? Y bueno, es una preocupación, como te digo, porque no vamos a esperar que ocurra una muerte, de repente algo dentro del plantel para que se den a conocer y sobre todo para que se actúen estos temas. Justamente acerca del caso que nos acabas de comentar de drogas, tenemos entendido que la directora de la institución educativa ha dicho que el día de hoy va a haber una conferencia de prensa sobre estos temas. Esperamos que ahí ella nos cuente qué es lo que está haciendo, qué está ejecutando, qué planes para poder dar solución a este tema. Eso, exactamente, ¿no? ¿Qué se está haciendo? Porque si esta niña estuvo en peligro y ya ella dio conocimiento que de repente recibe amenazas, ¿por qué no la cambiaron de aula, no? ¿O por qué no la ingresaron a un tratamiento psicológico? Imagino que deben haber especialistas siendo un colegio emblemático, ¿no? ¿Por qué no la ingresaron al tratamiento o las niñas que están consumiendo? ¿O se hizo ya una investigación? Porque tengo entendido que hasta ahora, pues, se trata de como que de apaciguar las cosas siendo temas totalmente graves, ¿no? Que creo que a todos nos preocupa como parte de la familia Braco Morina y como parte de la familia Jaenas también. Claro, sería un gravísimo error que las autoridades educativas se hagan los de la vista gorda. Exactamente, se hacen de la vista gorda porque en este caso tengo entendido que la directora ya ha llamado a conferencias anteriores, hace más de un mes, por un tema de unos niños y, bueno, ahora resultan que son niñas y prácticamente no se ha hecho nada, se están durmiendo los laureles. ¿Qué estamos esperando que pase, no? Para que realmente ellos actúen? Y ahora si la prensa no toma, no lo pone a la luz, ellos simplemente siguen y siguen, ¿no? La Pafa, que es el señor que muchas veces ha dicho no se debe tocar estos temas, por supuesto que se tienen que tocar porque alguien tiene que hacer algo al respecto, porque si lo mantenemos en el anonimato nadie va a hacer nada y los niños van a sufrir las consecuencias, tantos adolescentes, el futuro de nuestro país, ¿no? Claro, y justamente también no se trata de satanizar de repente a esos jóvenes o a esas niñas que están siendo consumidoras o al joven que viene agrediendo también porque en realidad hay toda una vida detrás, ¿no? Hay las autoridades escolares y también los padres de familias, personas como psicólogos, tienen que averiguar qué viene atrás de estas personas, ¿no? De estos niños, su familia tal vez. Claro, exactamente, y en el mismo gobierno nos hace falta políticas, ¿no? De educación emocional, de integridad, tenemos de repente poco de seguridad, pero la cuestión emocional se ve en muchos casos de que terminan suicidándose los adolescentes, los padres terminan matando a los hijos, y bueno, la educación viene de casa también, ¿no? Qué tipo de educación para que reflexionen nuestros padres de familia, qué tipo de educación y el tiempo que le están dando a sus hijos, ¿no? Dentro del hogar y cómo es que están haciendo seguimiento en las instituciones educativas, tienen que acompañar. Si el niño llega de repente llorando con un susto o con algo ya, tú notas, ¿no? Y tienes que ir detrás de ese tema porque, como tú dices, no es cuestión de satanizar, hay soluciones, ¿no? De repente a esas niñas se les puede, como te digo, hacer terapias, terapias emocionales, y bueno, que podamos vivir en una sociedad en paz, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Nosotros desde las plataformas de No Pasa Nada vamos a continuar haciendo esta investigación, esperamos que la directora también dé esa conferencia de prensa y no dejen de vernos por todas nuestras plataformas.